para cambiar a hombres y mujeres. Donde Dios te puso, lo que Dios puso fue un gran líder en potencia. Pero hoy hablamos de líderes que se mueven entre dos vertientes. Líderes entre comodidad y compromiso. Diga dos palabras, comodidad. ¿Qué es lo que no tenemos hoy con este calor? Y compromiso, que es lo que demuestra el que esté hoy aquí. Vamos a mirar un poquito la historia de Moisés. La historia de un hombre que no solo fue un gran líder, sino un líder muy particular. Un hombre que no tenía la habilidad para ser líder y le tocó serlo. A man who didn't have the ability to be a leader, but he had to do it. Muchas veces tú y yo queremos ser líderes de alguna forma para Dios. Many times you and I want to be leaders of some way for God. Buscando el liderazgo, entendemos la visión de Dios. And seeking that leadership, we understand the vision of God. Y Dios quiere que aportemos nuestro conocimiento y nuestros recursos para la visión que Dios desempeña. And God wants us to show our knowledge and wisdom for those resources for the leadership. Lo primero es entender la visión. The first thing is to understand the vision. Lo segundo es soportar y ayudar con mi conocimiento y capacidad para la visión. And the second is to give and help with my knowledge for that vision. Hay otro nivel al que tú puedes llegar. There's another level that you can get to. Es lograr empujar la visión de Dios con tu propia fuerza. It's to accomplish, to push God's vision with your strength. Hasta allí muchos llegan y logran hacer algo para Dios. And up to that point many people get to, to help, to work in God. Yo pregunto cuántos han llegado a ese nivel de sentir que la visión de Dios es correcta y que hay que empujarla. I ask how many of you have gotten to that point where you see that the vision of God is correct and you got to push it. Ok, la pregunta que debemos hacernos si decimos sí a lo que acabo de yo decirles. So the question we should ask ourselves if we say yes to what I just told you. Es qué nivel de compromiso tengo yo en la visión de Dios. Una cosa es tener una relación dentro de la visión. Y otra cosa es tener un compromiso con la visión. Para entender bien esta diferencia. Pensemos en la relación entre una pareja, de un hombre y de una mujer. Let's look at, for example, a relationship between a man and a woman. Un muchacho y una muchacha pueden tener una relación. A man and a woman can have a relationship. Y esa relación les hace invertir tiempo. And that relationship makes them invest time. Invertir sueños. Invest dreams. Invertir dinero. Invest money. Bueno, y todo lo que quieran invertir. Hay una relación. That there's a relationship. Pero el hecho de que haya una relación no significa que haya un gran compromiso en la relación. But the fact that there's a relationship doesn't mean that there's a commitment in that relationship. Hay personas que teniendo la relación viven sin ningún compromiso directo. There are people that living in that relationship that have no commitment. No direct commitment. Pues eso puede pasar en nuestra relación con Dios. And that can happen in our relationship with God. Podemos tener una visión de liderazgo que tiene relación con Dios y con lo que Dios está haciendo. We can have that vision of leadership that can be in the vision with what God is doing, relationship to what God is doing. Pero ¿qué nivel de compromiso tengo yo con lo que Dios está haciendo? But what level of commitment do I have in what God is doing? Uno puede tener un compromiso parcial. You can have a partial commitment. Un poco de compromiso. Just a little bit of commitment. Cuando toca estoy. Y eso es compromiso. Pero no siempre es el mejor. Pero ¿qué define el nivel de compromiso que una persona tiene con la visión de Dios? But what defines that level of commitment that someone has with God? Escucha esto. ¿Qué define el nivel de compromiso tuyo con la visión de Dios? So what defines the level of commitment you have with God? Yo he encontrado una forma de saberlo. And I have found a way of knowing it. Nuestro nivel de compromiso está relacionado con cuánto nivel de comodidad estoy dispuesto a perder yo por la visión de Dios. The level of commitment is goes in hand in how much commodity I'm going to give up. Una persona puede estar dentro de la visión de Dios ejerciendo presión y empujando la visión. Someone can be in the vision of God and pushing the vision. Mientras la visión no le quite la comodidad que Él está construyendo en su propia vida. As long as that vision doesn't take away the commodity that they have. Pero Dios necesita líderes que vayan más allá de su propia comodidad. But God needs leaders that go more over than their commodity. Si tú quieres tener un liderazgo espiritual y productivo. If you want to have a leadership that's productive. Debes analizar cuánta dependencia tienes tú de la comodidad. You should analyze how much dependence you have in your commodity. Hay algo que llamamos todos la zona de confort. There's something that everyone calls the comfort zone. Es una zona donde tú te sientes tranquilo y apacible. It's a zone where you feel comfortable and you're just passive. Y no es que tú necesites servir a Dios sin confort. And it's not that you don't have to serve God without comfort. No creas que para servir a Dios hay que perder todo el confort que tú tengas. You have to, to serve God you do have to lose some of that comfortness. No, I think it's a breaker. Depends a lot. A breaker. Sí, no, está bien aquí este está. Ok. Estoy bien. Número tres. Bájenmele un poquitico que quedó muy alto. ¿Está bien tú? Sí, sí, yo estoy bien. Ok. Escúchame, no se trata de no, de servir sin confort. It's not about serving without comfort. Se trata hasta qué punto puedo servir cuando no hay confort. It's about how far I can serve when there's no comfort. El gran, el gran punto de crecimiento de un líder. The point of growth in a leader. No se encuentra en poder trabajar simplemente sin confort. It's not working without comfort. Sino de dónde procede su confort. It's where his comfort comes from. El confort de un verdadero líder no debe depender de su tranquilidad y su comodidad. The comfort of the leader doesn't depend on his commodity or his being easygoing. Sino del confort y la comodidad de Dios. But the comfort and commodity of God. Todo líder debe preguntarse si Dios está conforme y confortable con lo que yo estoy haciendo para él. Every leader should ask if God is comfortable and happy with what I'm doing. Un líder espiritual y productivo siempre busca que Dios se sienta confortable. Every spiritual leader that is productive always seeks that God be comfortable. Después de que logra generarle confort a su Señor. While he, after he gives, uh, generates that comfortness in God. Va a buscar que la gente que Dios quiere salvar y ayudar se sienta confortable. He's gonna try to make that people, that people that he seeks be comfortable with God. Y si alcanza un poquito de confort, lo toma para él. And if there's any comfort left over, he'll take it for himself. Note que no es primero la comodidad del líder. Note that it's not just first the commodity of the leader. Después la gente que es la que trae la plata. And then after the people who bring the money. Y después Dios para que no se sienta mal. And then God so that he doesn't feel bad. No, ese no es el, 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 la forma como Dios lo muestra. That's not the way God shows it. Cuando hacemos algo para Dios debemos pensar primero que todo si Dios se siente cómodo con lo que yo estoy haciendo. Segundo, no pensar si la gente que Dios quiere afectar con mi servicio se siente bien con lo que Dios hace por ellos. And second, if the people that we are affecting with our service feel comfortable with that. Y después, diga conmigo después. Say with me after. Podría pensar en mi comodidad. Then after I can think in my commodity. Vamos a hablar de Moisés y de su llamamiento y vida confortable. Todos conocemos la historia de Moisés. Fue criado por, fue criado en el, en el, en el palacio de Faraón. Eso nos demuestra que era un hombre de cultura. De posición social. De autoridad. Y comete un grave error. Él quiere hacer la obra de Dios en su propia fuerza y termina matando a un egipcio. Y le toca huir, irse al monte. Y en el monte pasa 40 años cuidando animales. Que un campesino pase 40 años cuidando animales, pues vaya y venga. Pero un hombre preparado por la cultura más alta de su época, la Egipcia. Perder toda la reparación e irse a un monte. Ya esa era una tragedia para él. Él había estudiado y se había preparado por 40 años para ser un estadista de Egipto. Y después le tocó irse al monte a ser un campesino por 40 años. Y así es que llega a 80 años convertido en un hombre. No solo campesino, sino que tenía un problema físico. Y ahí, él llegó a la edad de 80, un hombre de 80 años, no solo un campesino, pero con el problema. Era tartamudo. Y tenía otro problema. Tenía un pasado que tenía que ocultar. Había matado a un hombre y que volver significa que mucha gente podría relacionarlo con su crimen. Ese hombre ha construido su familia en el campo. Y entonces, teniendo una familia ya relativamente cómoda como campesino después de 40 años. Dios le recuerda que él es un líder. ¿Hay una intermitencia del micrófono? Creo que sí. Sí. Me dicen, por favor, para no ir a dañar la enseñanza hoy. Número dos. A ver, me dicen. Si no, aquí vamos probando micrófono hasta por la noche. Aquí nos vamos. Ok. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Ha constituido su familia? Es un hombre de campo. Pero Dios sabe que en ese campesino hay un líder. Y vamos al libro de Éxodo, capítulo 3, versículos 1 al 10. Por ahí vamos a caminar para descubrir el proceso de Moisés. Vamos a caminar con el libro de Éxodo, capítulo 3, versículos 1 a 10. Vamos con el versículo 1. Dice, apacentando Moisés las ovejas de Jethro, su suegro, sacerdote de Madian, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, monte de Dios. Ahora, Moisés mantuvo el pueblo de Jethro, su padre-in-law, el precioso de Midland. Y él llevó el pueblo hacia el lado del desierto y vino hasta la montaña de Dios, incluso a Oreb. Ok. ¿Qué vemos aquí? Un hombre viviendo una vida pequeña. ¿Qué vemos aquí? Nos vemos un hombre viviendo una vida pequeña. Una vida campesina. Una vida campesina. Pero esa vida ya lo ha hecho un hombre cómodo. Moisés ya está establecido en una rutina que le genera conformismo. Él ya se acostumbró a ser un campesino que cuida ovejas, tiene hijos, una mujer y está listo para que un día la vida se le acabe. Ten cuidado porque Dios siempre está llamando gente. Que ha construido su pequeña comodidad y Dios lo llama para desbaratárselas. A Dios no es que le disguste la comodidad, le disgusta la pequeña comodidad. La comodidad puede ser un instrumento del diablo para cortarle las alas a hombres y mujeres con los cuales Dios tiene planes de gloria. Y esa comodidad es a veces un instrumento que el diablo usa para cortarle las alas a hombres que sabe que Dios puede usar para grandes cosas. Existen varios tipos de comodidad. Hay gente que es cómoda por una vida de éxito y de opulencia. Hay diferentes tipos de comodidad. Algunas personas que vivan, que son confortables en su vida eloquente. Una persona que logra tener todo lo que quiere y establece todas sus comodidades para estar tranquilo. Esa es una forma de comodidad. Pero hay otra forma de comodidad más peligrosa. Es la persona que desde el fondo de su alma renuncia a la grandeza. Es una persona que en la profundidad de su alma renuncia a la grandeza. Se acostumbra a la pequeñez. Y establece una vida cómoda con lo poquito. Y establece una vida que es confortable con lo poco que tienen. Con lo pequeño. Con lo insuficiente. Con lo insuficiente. Y dice frases como esta. Como pobres, gracias al Señor nada nos falta. Y se siente feliz. Porque ha logrado una comodidad con la cual subsiste. Ahora, respecto a los sueños de grandeza, los ha ido tirando en el camino. Es eso lo que vive Moisés. Para él ya no existe Egipto, ni liberación de un pueblo, ni nada grande. Él ya no sueña con ser un gran estadista de Egipto. Él ahora sueña con las ovejitas. A ese hombre se le aparece Dios. Y en el versículo 2 nos cuenta cómo ocurre este llamamiento. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Lo primero que va a pasar con este hombre es que es tocado por una visión de Dios. Moisés acaba de tener una experiencia personal en una zarza. Esa experiencia llama a la atención del campesino. Y esa experiencia agrega a su atención. Pero escúchame, no siempre una experiencia religiosa es suficiente para lo que Dios quiere hacer contigo. Pero no una experiencia de Dios como esa es suficiente para experimentar lo que Dios realmente quiere. Ver una visión, tú puedes tener una experiencia con Dios. Pero si tu corazón está domesticado a tu pequeña comodidad, todavía no pasa nada contigo. Se requiere más que una pequeña visión de Dios para que tú salgas de esa comodidad que te hace tan pequeño y predecible. Versículo 3 Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Y Moisés dijo, ahora voy a ver este gran visión, por por qué la zarza no se quema. Ahora lo que siente Moisés es un deseo de profundizar en la visión. Ahora lo que Moisés tiene es un deseo profundo de ver más que eso. Desea ir a averiguar por qué la zarza arde y no se quema. Es decir, Dios ha logrado llamar la atención del corazón de este campesino. Y entonces, Él se enfoca en la zarza. Pero Él dice, voy a ir para ver por qué la zarza está encendida y no se quema. El enfoque de Moisés es cómo opera Dios y no necesariamente que necesita ser Dios. Escuche esta diferencia. Una cosa es cómo Dios está operando. Y otra cosa es lo que Dios desea hacer. Hay mucha gente que se enfoca en la visión de Dios para saber cómo Dios se mueve. Pero saber cómo se mueve Dios no significa que tú sabes qué es lo que Dios va a hacer. Hasta allí tenemos a alguien con deseo de saber de Dios, pero que no sabe lo que Dios hace. Versículo 4. ¿Estamos todos enchufados? Versículo 4. Una vez que Moisés se siente tocado por la visión, viene un paso definitivo para su vida. Se llama, dígalo conmigo, llamamiento. Dígalo conmigo, llamamiento. Una cosa es que Dios prenda una zarza y otra cosa es que Dios llame al que se asome en la zarza. Una cosa es que Dios vayas a una iglesia y puedas ver lo que Dios hace y otra cosa es que te identifiques con un llamado directo de Dios. ¿Qué es el llamamiento que Dios le está haciendo? Dios lo llama por nombre y con ello le hace saber que lo conoce. Nadie puede atender un llamamiento de liderazgo si no es conocido por aquel que lo está llamando. Tú no puedes pretender liderar con Dios si Dios no te puede conocer lo profundo de tu ser. No puedes pretender ser un liderazgo si no sabes que Dios sabe sobre ti. Si tú te ocupas en disfrazarte y en esconder tu propia personalidad, Dios no podrá llamarte por nombre porque todavía, entre comillas, no se sabe quién eres. Moisés, Moisés le dice. Con eso Dios le está diciendo, te conozco. Me imagino que lo primero que Moisés pensó fue en su pasado. Me encontraron en Egipto. Saben que yo soy el que maté al egipcio. A mí nadie me conoce sino mi suegro, mi mujer, mis hijos y las ovejas. Alguien de Egipto supo que estoy aquí. Después de cuarenta años me van a querer cobrar lo que hice. Alguien que sabe mi pasado me está buscando. Y efectivamente alguien que sabía el pasado lo estaba buscando era Dios. Pero no lo estaba buscando para resaltarle su pasado, sino para informarle de un nuevo futuro. Dios no te está buscando para sacarte en cara tu pasado, sino para enseñarte que estás listo para un futuro de gloria. Alguien más que diga amén o si no estos campesinos cómodos, ¿qué quieren que les haga? ¿Cuánto estás dispuesto a creer por un futuro de gloria? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Hay gente que solo se mueve cuando ve que el pasado los está pisoteando. Cuando la sombra del pasado viene, corren. Pero la generación que Dios está levantando es diferente. No le huye al pasado. Tiene hambre por el futuro. Ve lo que Dios va a hacer y está dispuesto a caminar por esa visión. Y they see what God's doing and they're willing to do whatever it takes for that. Moisés no califica para lo que yo les digo. Moisés no quiere futuro. He doesn't want a future. El futuro de Moisés es que sus ovejas tengan agua mañana y comida. The future of Moses is that his sheep have water today and tomorrow. Que sus hijos logren tal vez aprender a cuidar ovejas para que sigan cuidando la finca. ¿Cómo llaman? El granero. Or that his children they learn how to take care of those sheep so that they can continue that in their future. Pero Dios va a cambiar la actitud de ese hombre. But God is going to change the attitude of that man. Versículo 5 Verse 5 Y dijo No te acerques. Quita tu calzado, perdón, de tus pies porque el lugar en que tú estás tierra santa es. Do not come any closer, God said. Take off your sandals for the place where you are standing is holy ground. Una vez hecho el llamado viene la primera exigencia de Dios. Once he does the calling, the first thing God expects is he does the calling. Escúchame, Dios hace exigencias. God is very picky. ¿Alguien cree que Dios no hace exigencias? Por supuesto que hace exigencias. Of course God can be very picky. Dios se entrega primero. God gives himself first. Y después hace exigencias. And then he asks from us. Pero si te está entregando algo es porque te va a pedir algo. If he's giving you something, it's because he's going to ask something from you. Cada que Dios te da algo es porque te va a pedir algo. Everything God gives you something is because he's going to ask something from you. Hay que es una ley divina. Guárdala en tu corazón. Siempre que el cielo te dé algo, estás listo para aflojar algo más que tú tienes. Every time the heavens asks something from you, you have to be ready to give something from yourself. Ahora, te enseño la parte contraria de esa misma ley. I'll teach you the contrary, the contrary part of that law. Cuando Dios te da algo. When God gives you something. Que te gusta y necesitas. That you like and you need. Él te va a pedir algo que tú requieres y que también amas. He's going to ask from you something that you require and you also like. Pero escúchame. But listen. Allí no termina la ley. The law doesn't finish there. Cuando Dios te pide ese algo. When God asks you that thing. Cuando Dios te pide algo. When he asks you for something. Es porque obligatoriamente Él tiene planeado darte algo más. Because He has to give you something else. Así que el proceso es, Él te da. The process is, He gives you. Él te pide. Y cuando tú das. And when you give. Él ya tiene listo algo más grande que lo primero que te había dado. He already has something greater than what He originally gave you. Cuando Dios te pide algo es porque necesita ocupar el espacio de ese algo con algo más grande para tu vida. So when God asks you of something. He has to occupy something greater than what He originally gave you. ¿Cuánto dicen amén? How many say amen? Un aplauso al Señor. Por eso hay que estar listos para entregarle a Dios. Lo que Él nos pide. That's why we have to be ready to receive. To give what God asks of us. La primera exigencia que Dios le hace a Moisés. Es que se quite el calzado de sus pies porque está en un lugar santo. Una vez Dios llama a alguien que esté identificado con la visión. La primera exigencia es santidad. ¿Qué significa la santidad para Moisés en ese momento? Le está diciendo Dios que cualquier cosa que sea el plan que aún Moisés no conoce. Va a requerir de Moisés una actitud de respeto absoluto a Dios. Yo no sé a qué Dios te está llamando pero la primera exigencia es que Dios le dice camina en santidad conmigo. De lo contrario no hay plan. No sé qué Dios está pidiendo de ti pero la primera cosa es que tú tienes que caminar con respeto o no hay plan. No hay forma de tomar atajos para caminar con Dios. Dios te va a exigir quitarte la sandalia de tus pies y caminar por la vereda santa por donde él transita. Dios va a pedir de ti que tomes las sandales de tus pies para que puedas caminar con ese camino. Tú no puedes pretender que Dios camine por la santidad y tú por el otro camino totalmente contrario comunicándote con él vía WhatsApp. Señor, ahí te mandé un texto, revísalo, revísalo. Para tú ser un líder de Dios caminas con Dios. Para tú ser un líder de Dios, caminas con Dios. Vas a conquistar. Vas a avanzar. Pero tus zapatos van a tener que quitarse de tus pies. Vas a tener que caminar en la santidad y rectitud de Dios. Todo lo que Dios quiera hacer con un hombre o con una mujer va a requerir de santidad de ese hombre o esa mujer. Todo lo que Dios quiere hacer con un hombre o mujer requiere de la santidad de ese hombre o mujer. Ya Moisés sabe que hay un requisito. Y sigue el diálogo, versículo 6. Y dijo, yo soy el dios de tu padre, dios de Abraham, de Isaac y dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Then he said, I am the God of your father, the God of Abraham, the God of Isaac and the God of Jacob. At this, Moses hid his face because he was afraid to look at God. Lo siguiente es que Dios lo va a relacionar a Moisés con su destino profético. Dios le habla de Abraham, de Isaac, de Jacob y de su propio padre. Es decir, a Dios no le interesa el pasado en Egipto. A Dios le interesa el destino trazado en el cielo para ese hombre. Moisés era parte de un plan que Dios había preparado desde la eternidad. Moisés quiere, o Dios mejor quiere que Moisés sepa, que él es parte de un plan y de un propósito eterno. Dios quiere a Moses saber que él es parte de un plan y de un propósito eterno. Que él está siendo despertado para continuar algo que Dios planeó desde antes de la fundación del mundo. Que él está tratando de despertarle a algo que Dios planeó desde antes de la fundación del mundo. Tú no podrás tener un liderazgo adecuado hasta que tú no sepas cómo encajas en los propósitos eternos de Dios. No se trata de encontrar gente para que haga el negocio de la iglesia. Se trata de encontrar gente que haga los propósitos que Dios ha trazado en el cielo. No es sobre encontrar gente para hacer el negocio de una iglesia, es sobre encontrar gente que harán lo que Dios les ha pedido. Y entonces, ¿qué hace Moisés? Se cubre el rostro. ¿Y qué hace Moisés? Se cubre su rostro. Él sabe que hay alguien más grande que él al frente. Alguien más grande que su pasado. Alguien que ha controlado la historia de la humanidad y que lo ha involucrado a él dentro de esa historia. Tú tienes que aprender a ver la magnificencia y la grandeza de Dios. Tú estás metido dentro de los sueños de Dios. Dios te ha encontrado en tu forma participativa. No creas que Dios te metió en este asunto porque no tenía a quien meter y dijo, metamos a este hombre o a esta mujer. No creas que Dios te metió en este hombre o a esta mujer. Dios tiene planes con Canadá. Dios tiene planes con Canadá. Planes de gloria y usted y yo estamos metidos dentro de esos planes. Planes con gloria y tú y yo estamos en estos planes. Este es nuestro tiempo y nuestra visión profética dentro de un plan glorioso que Dios ha preparado en el cielo. Este es nuestro tiempo, un tiempo profético en estos momentos gloriosos aquí en esta nación. Tú no puedes entender el liderazgo espiritual hasta que no sepas que eres parte de una proyección desde el cielo en la tierra. Escúchame cómo es una proyección del cielo en la tierra. Si no lo entiendes, estarías construyendo tu liderazgo basado en la religiosidad. La religión construye un liderazgo en la tierra para afectar el cielo. Y eso parece que fuera normal y parece lo mismo, pero no lo es. Cuando tú crees que tú eres el centro operativo de Dios para afectar el cielo. Vas a depender de tu fuerza y tu pasado y tus errores van a aplastar tu liderazgo en cualquier momento. Y vas a depender de tu pasado y todos tus errores van a afectar tu. Pero cuando tú sabes que hay un plan diseñado en el cielo. Y que a ti te crearon para ser parte de ese plan. Que tus raíces humanas y que tus errores del pasado no han podido anular lo que Dios determinó para ti. Entonces sabes que tú eres un líder porque Dios determinó que lo fueras. Escúchame, Dios ha pensado en ti desde antes que tú existieras. Eso lo dice la palabra y eso a mí me llena de pasión. Dice que me ha amado con amor eterno. Antes de que existiera el planeta tierra Dios ya me veía en su corazón. Quiero un hombre así y asá. No quiero para tal época. Voy a hacer nacer en tal cultura. Y voy a asegurarme que lo humano no le robe lo eterno que tengo para él. Y cuando mi mamá quedó preñada de mí. Mi embrión lo vio en sus ojos. Y cuando yo nací. Él dijo, ahí viene, lo tengo listo. Y enseguida que comencé a crecer. Dios dijo, necesito que él sepa el plan que le tengo. Dios dijo, necesito que él sepa el plan que tengo para él. Pero ¿qué iba a saber yo de eso? Yo solo estaba tratando de subsistir humanamente. Y entonces comencé a dirigir mi vida con mi propia voluntad. Lejos de los propósitos de Dios. Hasta que Dios se ocupó de poner un evangélico al frente mío. Que me hablara de un plan eterno que Dios tenía. Ese día pedí perdón por todo mi pasado. Por el poder del Espíritu nací de nuevo. Y comenzó a correr el propósito que Dios había trazado desde antes de la fundación del mundo. Y ese propósito empezó a fluir a través de mí que Él había preparado para mí. Esa es mi historia. Esa es tu historia. Esa es tu historia. Si tú no te ves así, tú no podrás ejercer un liderazgo adecuado del cielo hacia la tierra. Si tú no ves tú como eso, no puedes hacer esa liderazgo que viene de la tierra. Si tú te ves como alguien humano a quien Dios por su misericordia lo va a levantar, lo cual es cierto en cierto grado. Pero no es la idea central de lo que Dios tiene con tu vida. Dios a ti te ha conocido y te ha seguido desde siempre. Te siguió en Egipto mientras matabas al egipcio. Te siguió en el campo cuando creaste tu propia vida cómoda con tu identidad humana. Y se te va a aparecer para decirte, hey, excuse me, tú no estás diseñado para lo que estás haciendo. Y Él va a aparecer a ti y decir, excuse me, tú no estás diseñado para lo que estás haciendo. Yo tengo un plan contigo más grande que tu pequeña comodidad. I have a greater plan for you than you can even imagine. Fuertes y aplausos al Señor, es el plan de un Dios que llama. ¿Por qué se cubrió la cabeza a Moisés? Él quiso que no, que su gen no pudiera ver a Dios. Una cosa bien curiosa, es lo mismo que hizo el pueblo años después. Cuando Moisés subía al monte y hablaba con Dios, el pueblo decía, no, nosotros nos cubrimos, hablas tú y tú no. Y que Él no venga con nosotros. Eso demuestra que lo que nosotros llamamos respeto a la presencia de Dios, no es otra cosa que miedo a enfrentar la grandeza de Dios. Y eso que Moisés vio hacer al pueblo, Él lo había hecho años antes. Porque para subir al monte y poder tener la revelación de Dios. Se requiere haber subido al monte y haber temido haberlo siquiera. Quien no tiene respeto a la grandeza de Dios, jamás podrá saborear la gloria de su presencia. Allí no termina la historia. Versículo 7. Dijo luego Jehová, bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Ahora Dios pasa a un nuevo nivel. Le está diciendo las motivaciones que lo llevó a prender una zarza y llamarle la atención. ¿Cuáles son las motivaciones que mueven el corazón de Dios? Dios necesita un líder. ¿Pero por qué Dios quiere un líder? Porque hay gente que sufre que necesita ayuda. Porque hay gente que está padeciendo en esclavitud. Porque hay gente que vive en aflicción. La razón por la que Dios levanta líderes en todos los niveles, es porque hay gente que sufre en todos los niveles. No es que Dios diga, levantemos una iglesia aquí porque me falta en este sector, aquí no tengo un punto blanco en mi mapa. No es que Dios dice, oh, let's bring up a church here, porque no hay una iglesia aquí, porque no hay una iglesia y necesitamos en este punto de mi mapa. Dios está mirando gente, hombres y mujeres que sufren sin esperanza. Gente esclavizada por un faraón que es Satanás. Gente que no tiene futuro ni destino. ¿Y qué hace Dios para ayudarle a esa gente? Busca liderazgo. Busca hombres y mujeres para ponerlos a solucionar ese problema. Si Dios te ha puesto en el corazón el desarrollar tu trabajo de servicio al Señor. La razón de tu liderazgo no es tu realización personal. La razón de tu liderazgo es ayudar a los que sufren. La razón de tu liderazgo es ayudar a los que sufren. Todo lo demás es retórica y técnica religiosa. Todo lo demás es solo cosas técnicas religiosas. Y es por eso que me duele ver pastores que tienen tiempo para predicar, pero no para atender a alguien. That's why it hurts me when I see pastors who have time to preach, but don't have time to attend to people. Yo cada mañana reviso mis mensajes que me llegan por Messenger. Every morning I look at the messages I receive through Messenger. Yo tengo entre 15 y 25 mensajes diarios. I have between 15 and 25 messages daily. De gente de cualquier parte del mundo. People from many parts of the world. Que me escriben y a veces me escriben unas cartas pastorales. ¿A qué hora yo leo todo eso? People who write long stories. What time am I going to read that? Y hay dos constantes en esas cartas que me escriben. And there's two things that they write in those letters. Me piden oración. They ask for prayer. Y me dicen la segunda pregunta. And they ask me the second. ¿Qué cree usted que debo hacer? What do you think I should do? ¿Usted se imagina o no con entre 15 y 20 diarios? Can you imagine that every day, 15 to 25 daily? Pero sabe, tomo mi tiempo. But I take my time. Para contestarle a todos. To answer them all. Porque ellos necesitan verdaderos pastores que los cuiden. Because they need true pastors to take care of them. Y yo le aseguro que esas personas asisten a iglesias. And I assure you, those are people who even go to church. Van a cultos bien hechos. They go to well done services. Hay alabanza, hay aire acondicionado y hay todo para ellos. There's worship, there's air conditioning, everything for them. Pero no hay quien les ayude en su sufrimiento. But there's no one there to help them in their suffering. Y el liderazgo está puesto para ayudar a la gente. And that's why the leadership is there to help the people. Ahora, no podemos dedicarnos a darle compota y cambiarle pañales a todo el mundo. But we can't expect to feed them and change their diapers all the time. Pero al menos irles indicando el camino. But show them the way. Y levantando otros. And bringing up others. Que puedan cambiar pañales mientras otro va haciendo la sopita. Y vamos activando el cuerpo. Pero escúchame. Sea cual sea la función que tú desempeñes en este ministerio. Tú debes entender que tu función es ayudar a gente que sufre. No pisotear a gente que sufre. No enseñorearte sobre gente que sufre. No sacar o usufructuar a la sopita. La gente que sufre. Sino ayudar a la gente que sufre. Ahora, no siempre podemos atenderlos a todos como quisiéramos. Pero sí podemos y tenemos la responsabilidad de orar. Porque es más importante una oración que un consejo muchas veces. Porque a veces la oración es más importante que la consejo. A veces tanto consejo es demasiada palabra y nada del espíritu. Por eso la oración acorta el camino. Todo liderazgo está puesto para ayudar a gente que sufre. Porque a Dios lo mueve el dolor de los que sufren. Versículo 8 nos va a decir la decisión que Dios ha tomado después de ver el sufrimiento de la gente. Versículo 8 nos va a decir la decisión que Dios ha tomado cuando Dios ha tomado el sufrimiento de la gente. Ahí dice así, ocho. Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha. A tierra que fluye leche y miel. A los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo y del ebeo y del jebuceo. Y yo he venido para los hermosos de la mano de los egipcios. Y para traerlos de esa tierra a una buena tierra y a una gran tierra, a una tierra que fluye leche y dulce, a un lugar de los cananeos y los hittites, etc. Después de que Dios le explica la motivación que él tiene y es gente que sufre. Dios le va a explicar al campesino el plan que tiene en mente. ¿Cómo podremos resumir el plan que Dios tiene para el que sufre? Él quiere llevar a esas personas a un estado de bendición y seguridad. Él quiere liberarlos. Él no los quiere esclavos. Él quiere que los hijos de esa gente crezcan con esperanza. Y entonces Dios ha determinado darles un lugar mejor que el que tienen. Y ahí le tira una bomba que ojalá la guarden en su corazón. Todo liderazgo está establecido para llevar a la gente a un estado mejor que el que estaba. No puede ser que yo conozca al Señor y todo me vaya peor que antes. Ahora, hay procesos. A veces para Dios llevarte a una tierra prometida, te tienes que meter a un desierto donde lo pierdes todo. Pero tú sabes que el final del camino es una tierra prometida. No sé cuándo, no sé cómo, pero habrá leche y habrá miel para los míos. No sé cómo será que Dios va a acabar con Faraón, si lo va a ahogar, si lo va a ahogar, pero que lo acabo, lo acabo. Porque el plan de Dios es llevarnos a paz y a seguridad. Versículo 9. Escuche lo que dice Dios. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí. Y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo a los hijos de Israel. Wow. Y aquí, aquí sí se complicó la cosa para Moisés. Ahora Dios ya va directo a la yugular. Al problema, sí. To the problem. Le dice, Maestro, yo necesito que usted vaya enfrente a Faraón, lo venza y saque a mi pueblo. Hasta ahí, hasta ahí las cosas iban bien. Hasta ahí Dios está avisándole a un campesino de un dolor que tiene en el corazón por la gente que sufre. Le está comunicando que él quiere darle a esa gente un estado de paz y de bendición, que no han tenido. Pero ahora Dios dice, bueno, mi hijo, ahora el que actúa de aquí para adelante es usted. Y así Dios dice, ahora, desde aquí en adelante, tú eres el que tiene que hacer actuar. ¿Cómo que tengo yo que ver con esa gente? Pero si Dios, si la última vez que intenté hacer algo, perdí hasta mi vida, me tocó volarme y perdí todo lo que tenía. Bueno, tú entras en este plan porque tú vas a ir y vas a desafiar a Faraón y vas a liberar a mi pueblo de la mano de él. Allí se le acabó la paz a Moisés. Entonces, es allí donde entra la parte clave del liderazgo de Moisés. Te doy tres claves en ese llamamiento. Escúchame, tres claves. La primera. Dios llama a hombres y mujeres para atender un clamor. Lo cual determina que todo liderazgo es para relacionar al líder con gente que sufre. Pero esa gente que sufre están bajo un proyecto de liberación divina. Te lo voy a explicar con tu vida. A mí Dios me llamó aquí a Canadá. ¿Sabes por qué? Porque Dios tenía gente que liberar y con los cuales tiene planes de llevarlos a su tierra prometida. De tal forma que yo entiendo que la gente que pasa por esa puerta viene con sufrimientos. Pero sé que con esa gente Dios tiene un plan que va a realizar a través de mi labor. No es que vamos a tratar entre todo de convencer a Dios que te ayuden a salir de las embarradas en las que estás. Es que Dios tiene preparado sacarte a un lugar de bendición que lo ha prometido desde la eternidad y que llegó el momento que tú lo tengas. Si tú entiendes eso desde el punto de vista del líder entonces tú sabes que la gente que Dios te pone al frente es gente muy importante para Dios que Dios ha decidido obrar con ellos y a través de ellos por lo tanto no son tu gente ni están buscando tu fuerza ni tu inteligencia ni tu capacidad son gente con las que Dios tiene un plan. Hay que ubicarlos en el plan de Dios para que Dios siga cumpliendo lo que Él ha propuesto. Es por eso que yo te digo Dios tiene contigo un plan de grandeza. Cuando yo vine la primer vez a Canadá a predicar cualquier persona que me hubiera dicho que me iba a venir a Canadá me hubiera reído. Yo tenía una iglesia con siete cultos ¿Quién iba a pensar que yo iba a dejar una iglesia de siete cultos? Nadie. I had a church that had seven services who would leave that. Recuerdo que en ese primer viaje en un momento de intimidad con Dios I remember that trip with intimacy with God I thought to myself oh how is it being a pastor here? Y yo dentro de mí Dios me guarde esta vaina and I said wow God keep me safe from here y me fui para Colombia. So I went to Colombia. Cuando yo entregué la iglesia que era una iglesia grande when I gave that church was a big church un pastor que está ahora en Maranata a pastor who is now in Maranata me encontré con él en su casa en Colombia and I met him in his house in Colombia y me dijo tú no puedes dejar esa iglesia. He said to me you can't leave that church no la dejes es el trabajo tuyo de años don't leave them that's your work for years y yo le dije la voy a dejar porque no es mi trabajo es el de Dios I'm gonna leave it I told them because it's not my work it's God's. Pero hubo hasta un amigo que desde la Florida me dijo no entregues iglesia voy a volar ya a Colombia no te voy a dejar entregar la iglesia me dijo un amigo a friend of mine even from Florida said to me I'm not gonna let you give up that church and I told them don't waste your trip because you didn't help me open it or bring it up so you're not gonna help me close it. ¿Por qué Dios mueve a una persona y le descompensa todo lo que está haciendo para buscar otra opción? Por gente que sufre y que está esperando el auxilio del cielo que saben en el fondo del corazón que Dios debe tener algo más grande que lo que han visto en sus vidas cuando Dios te pone a ti a liderar cualquier cosa así sea la puerta a limpiar los baños Dios está pensando en gente que sufre y en gente con la que Dios tiene proyectada una gloria mayor y apató ¿qué tiene que ver eso con los baños? Dios necesita que esa gente con la que Dios tiene proyectada una gloria se sienta en baños sacerditos mientras Dios les construye la gloria si no entendemos eso no podremos servir adecuadamente el segundo principio de este llamamiento es que todo liderazgo es una labor de confrontación directa todo líder deberá enfrentar situaciones adversas y quiera o no quiera entiéndalo o no lo entienda tendrá que verse con Satanás todo liderazgo es confrontación no con la gente con los poderes que se oponen al plan perfecto de Dios con sus hijos es por eso que un líder que no ora es un líder ineficaz para lo que Dios quiere hacer escúchame tú que estás llamado a un liderazgo de iglesia tienes que estar preparado para confrontación se levantarán enemigos contra ti habrán situaciones difíciles que lidiar habrán momentos en que tú digas yo que sigo haciendo en esto pero ahí está eso es parte del camino por eso es que los líderes de Dios son probados por fuego porque tienen que tener un corazón a prueba de toda dificultad tercero todo líder enfoca su llamado en traer libertad en traer paz en traer productividad y en traer confort sobre la gente que Dios quiere salvar escúchame hemos como volteado este caramelo como lo que lo volteamos al otro lado pensamos que la clave es que la gente le traiga paz y confort al pastor y resulta que es al revés Dios llama a un hombre que tiene una vida cómoda y lo desacomoda para acomodar a los suyos ese es el verdadero precio del liderazgo un líder es un instrumento de Dios para traer libertad al pueblo de Dios como lo hizo con su pueblo de Egipto es por eso que necesitamos entender la función de nuestro liderazgo tú debes verte como un libertador de Dios estoy diciendo un libertador no un ejecutivo hay una diferencia entre un ejecutivo y un libertador ejecutivo es el político que desde su escritorio gana batallas sin sudar sin enfrentarse a nadie una llamada y soluciona y soluciona las cosas no el liderazgo de Dios es otro tipo de liderazgo es un liderazgo que sintiendo miedo tiene que ir ante Faraón es un liderazgo que va a ser estropeado hasta por la gente que quiere liberar su familia no va a creer en él y se van a burlar de él pero sabes el resultado de esa actitud de ese líder libertador es que va a ver las muestras del cielo por su trabajo activará plagas y todo lo que necesite por la voz de ese hombre tan solo para confirmar su poder en él terminamos la enseñanza de hoy estamos hablando del líder con el compromiso y la comodidad Moisés es un hombre que con una vida pequeña terminó siendo cómodo usted a los 80 años cuida ovejas por 40 tiene ya su esposa sus hijos un suegro que trabaja más que usted y escúcheme que espere ese hombre que los hijos se queden con las ovejas y morirse tranquilo uno a los 80 años no está para decir yo voy a libertar un pueblo cuando yo soy un tartamudo y solo sé cuidar animales te repito hay dos tipos de comodidades la comodidad con la que tú sueñas que es tener un cottage en la Florida o la comodidad que tienen algunos en un basement lleno de humedad pero que ya aprendieron a vivir ahí ahí están tranquilos como pobre nada nos falta la de Moisés era la segunda él había intentado la primera y fracasó la vida lo golpeó tanto que se quedó con una segunda comodidad un pobre campesino que tengo mi mujer y no tengo necesito más y este hombre es llamado por Dios y cinco veces Moisés procuró evadir la responsabilidad de su liderazgo cinco excusas le sacó a Dios por una sola razón por la comodidad que había conseguido voy con la primera Éxodo 3.11 Moisés respondió a Dios quien soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel la primera excusa falta de suficiencia Moisés había creado una comodidad donde no requería luchar contra sus incapacidades él era un hombre tartamudo para que le impedía eso trabajar con ovejas si hasta le servía la tartamujer le servía no es lo mismo usted llamar las ovejas vamos vamos a decirles vamos vamos ahí lo seguían la única que sufriera la esposa que no estaba tan cómoda Moisés que va a comer hoy bo boi bo boi no mientras usted dice quema esa cosa yo voy a hacerle cualquier cosa más o menos así venía a vivir Moisés ya estaba cómodo pero escucha él se sentía insuficiente yo no sirvo para esto yo no soy la persona segundo versículo 13 dijo Moisés a Dios he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros si ellos me preguntaran cuál es su nombre ¿qué le responderé? Moses dijo a Dios supongo que voy a ir a los israelites and say to them the God of your fathers the God of your fathers has sent me to you and they ask me what is his name then what shall I tell them? segunda excusa falta de conocimiento second excuse is lack of knowledge yo no sé ni qué decirle a ellos de quién es usted I don't even know what to tell them who you are a mí por allá de chiquitico la nana que me crió los primeros meses me hablaba de unos tatarabuelos que vivieron no sé dónde una tal Abraham Ana y Zayacopo yo no sé nada de usted escucha esto que Dios te va a abrir la mente para tu vida Moses había creado una comodidad donde le bastaba lo que ya sabía para vivir lo que necesitaba vivir su vida estaba configurada con el nivel de revelación que hasta ese momento tenía una persona a los 80 años trate usted de enseñarle cosas nuevas y vea el problema en el que se mete abuelita que eso se llama internet agarre el mouse no mouse no porque a mí yo no puedo ver un ratón porque me da miedo vaya explíquele a la abuela ella no quiere aprender más es cuenta de internet y que nada eso que manda el telegrama el pueblo que hoy llega así le pasó a Moisés y así te puedes pasar a ti tú con lo que ya sabes has hecho tu comodidad y dices no necesito saber más yo lo sé todo lo que necesito para ser feliz ten cuidado porque tu nivel de revelación te puede impedir llegar a los nuevos niveles de liderazgo que Dios tiene para ti tercera excusa versículo capítulo 4 versículo 1 entonces Moisés respondió aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz porque dirán no te ha parecido Jehová tercera excusa no tengo la autoridad para hacer esto cómo le demuestro que en verdad usted me mandó Moisés había diseñado su propio mundo un mundo donde él podía subsistir entre aquellos que le creían a él escúchame tú y yo somos felices viviendo en el mundo donde la gente nos cree somos héroes en casa con los niños somos héroes con la esposa que dice ay gordo verdad yo no sabía que eso era así tan inteligente usted así sea una burrada lo que le estemos diciendo a la mujer creemos que es muy importante la gente que nos cree pero escúchame un líder de Dios es llamado a imponerse entre gente que no va a creer en él hasta Jesús le tocó así se fue a su pueblo donde creció y ni sus hermanos creyeron en él y él dijo no hay un profeta sino honra sino en su propia tierra tú no te sientas pequeño porque los que te conocen no te creen a ti te cree Dios que fue el que te llamó y segundo Dios pondrá gente más inteligente que la que te conoce para que crean en ti que es que en mi casa dicen que yo he sido un fracasado Dios va a levantar gente que digan que tú eres el hombre de éxito más poderoso que han visto en su vida te va a rodear de gente que admira al hombre y la mujer de Dios que le puso al frente deja de pelear con los que conocen tu humanidad y disfruta con los que conoce Dios el espíritu que ha puesto en ellos él creía no le cabía en la mente que él podía hacer algo diferente a un pobre campesino vamos con la cuarta excusa de Moisés capítulo 4 versículo 10 entonces dijo Moisés a Jehová ay señor ya comenzó a llorar ay señor nunca he sido hombre de fácil palabra ni antes ni después que tú hablas a tu siervo porque soy tardo en el habla y torpe de lengua Moisés le había hecho una vida de comodidad donde él hablaba estrictamente lo necesario si tartamudeaba lo hacía con su mujer mamá mamacita que va que va a ser de comer mientras que cuando se reunían varios pastores él los veía y les decía hi y seguía claro él empezaba de atrás y decía hi y seguía digo eso para relacionarlo con nuestro inglés porque a veces pensamos que por no tener la palabra no tenemos el poder que por no saber hablar Dios no los puede usar y yo no he podido aprender un buen inglés pero les estoy dando una lección que sin saber hablar se puede hacer cosas para Dios por supuesto que se puede para Moisés era más importante su lengua que la palabra que Dios le había depositado adentro no dejes que tus incapacidades humanas opaquen la gloria que Dios te ha depositado adentro cuando una persona está sufriendo con un hijo enfermo con un hogar destruido y tú vas a orar por él nos pasó estos días saliendo del aeropuerto ¿con quién cuando yo estaba en el aeropuerto una mujer de África y entonces la mujer desde el pastor mucho gusto ay yo lo vi ahí en Facebook hola cómo le va y ta 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 y la señora siguió y hi y y así y aparece Andrés y dice papi venga allí está vamos a orar por ella y le dije vamos a orar yo le voy a orar en español y le va a traducir y la mujer dijo una frase que me golpeó y dijo hágalo en español que Dios entiende y yo me solté de una vez en español y le tiré palabra de gloria a la mujer en pleno aeropuerto tú tienes que saber que tu parte humana no puede opacar la gloria que Dios ha depositado en tu vida la gente te va a ver y lo primero que va a ver es tu incapacidad pero dale tiempo a que vean lo que Dios ha puesto en ti que comience a salir la gloria en la boca del tartamudo y a usted que le importa que sea tartamudo si lo que le está dando es la liberación de un faraón a usted que le importa a usted que le importa el pasado del tartamudo si le está brindando un futuro ese es el liderazgo que Dios levanta para este tiempo Moisés creyó que no podía y aún le quedó una quinta excusa versículo 13 y él dijo ay señor otra vez llorando envía te ruego por medio del que debes enviar eso significa como sabe que mande a otro que en verdad si sepa y pueda la quinta excusa es yo no tengo ganas de medirme a esto en otras palabras yo no quiero responsabilidades en esa visión tan tremenda que usted tiene muy bueno la zarza fabuloso el corazón de Dios que sufre por los que están padeciendo tremendo propósito sacar esa gente a Victoria que rico un poquito de leche y de miel pero yo puedo ayudar pero yo responsable de este asunto no me puedo hacer búscate otro que tenga más deseos de gloria y de lucha yo estoy ocupado con mis ovejas y mi mujer yo no estoy interesado en ganar nada yo solo quiero no perder lo que tengo a mi déjame como estoy y ayúdame a morir en paz pero esas cinco excusas de Moisés se resumen en una sola frase no me quites la comodidad que he construido en cuarenta años yo puedo ayudarte en la visión siempre que no me quites la comodidad que he construido necesitamos un liderazgo no solo que tenga capacidad y talento Dios requiere líderes que no dependan de la comodidad para sentirse felices y realizados escucha lo que te estoy diciendo gente que sin comodidad también se sientan felices y realizados porque hay gente que se siente realizado por la silla reclinomática que tienen en casa por el televisor de 70 pulgadas por el carro que tienen no es que eso sea malo yo también quiero esas cosas pero tenemos que ser líderes que estemos dispuestos a renunciar a la comodidad por la visión que Dios quiere hacer y decir esto en el pueblo donde María vio la luz aparecer en tarrolizo es fácil decir esto de la comodidad en un pueblo donde nació María es fácil pero decirle esto a un hispano que está construyendo el sueño americano es difícil por eso tenemos las iglesias panas que tenemos porque la gente quiere el club de domingo pero que no me quiten la comodidad porque quieren el club pero que no no se les da la comodidad y pastor porque no presentan el partido el domingo en la iglesia para uno poder venir pastor why don't you show the soccer match on the sunday so we can all come este tipo de cosas nos habla de la realidad que tenemos si tú no puedes arriesgar tu comodidad por la visión de Dios tu liderazgo es muy pequeño pastor es que usted no quiere comodidad yo quiero de todos los tipos de comodidad pero sabes he aprendido que hay una comodidad que es la mejor y es cuando yo me siento cómodo haciendo la voluntad de Dios cuando pongo mi cabeza en la almohada y le puedo decir lo intenté esa comodidad supera cualquier resort del mundo cuando tú te levantas miras tus hijos dormir y sabes que Dios los está protegiendo porque yo estoy haciendo la voluntad de Dios esa comodidad tiene más poder que cualquier seguro para ese muchacho necesitamos liderazgo que tenga responsabilidad y que asuma todo el compromiso a riesgo de su comodidad ¿cuánto están dispuestos a decirle Señor yo estoy dispuesto a arriesgar mi comodidad por tu visión colócate de pie quiero orar por ti quiero orar por ti por ti por ti